Que no se acabe la raza de a caballo, hay mucho menos mi deporte querido La charrería en la sangre yo la traigo, pues la practico con gusto desde niño Hoy muy contento canto felicitando, al compa Alfredo Alanice su apellido La Virandilla es el canal 34, ahí se refleja mi México querido Que vive el hombre que porta el traje charro, y en su caballo lienzo se ha recorrido Laura Primera el desfile encabezando, hermosa reina en su tornillo va montando Con mucho orgullo siempre representando, a la belleza de la mujer a caballo Y un saludo para estos grandes charrazos Arsenio Leal, Carlos Maurer, Alejandro Murat, Ricardo Ailar, Alejandro Flores, Napoleón Lara, Héctor Guevara, Jaime Castruita, Don Javier García Sánchez y Don Braulio González A rapazornio lo vemos ya calando, en su piolín mira que surcos va dejando Al buen nervilo con su soga pialando, con Juan Soltero y el toronjo acompañado Mira no hay chaves, novillos derribando, pura redonda con ese fuerte caballo Con un catorce le contestó Alejandro, Quique Canales, gran charrazo va cerrando La locibe, la jinete muy jugado, en los cajones ya su todo preparado Se abrió la puerta, miren que fuertes reparos, cruzó la pierna con el préstale en la mano Llanito Acedes la cabeza al asado, y un buen remate en el fiel se ha realizado Pepe Sanperio al toro está estirando, felicidades la ternan concretado Fuertes reparos la yegua le ha aventado, Javier Martínez la pierna le ha cruzado Astro Ramírez, tres manganas cuajando, los estirones han sido cuadrileando Toño Gutiérrez en manganas a caballo, buenos remates la yegua derribaron Guillermo Sánchez es el famoso aplauso, hermoso paso la yegua reparando Yo les recuerdo mis queridos hermanos, que la charrería se ve mejor desde la mirandilla Finca La Nopalera, el lugar de tu sueño Enclavada en San Nicolás Tecomatlán, municipio de Ajacuba A tan solo 30 minutos de la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo Finca La Nopalera cuenta con 4.500 metros para ser sede de tu diversión Contamos con una pequeña capilla, juegos infantiles, amplio jardín, kiosco, explanada, tiendita Amplios baños, hoyos para barbacoa, asador, amplio estacionamiento, caballerizas, ruedo de entrenamiento En fin, tu solo di que evento quieres realizar y ponle fecha Porque nosotros tenemos todo lo necesario para hacer tu festejo inolvidable Cuidando todas las medidas sanitarias y cumpliendo con lo más importante Un lugar al aire libre con todas las comodidades que necesites Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad No, 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 no ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión 290 Esta noche les presentaremos la segunda parte del extraordinario segundo torneo VIP Los 3 García Asimismo llevaremos a ustedes el tradicional torneo revolución Llevado a cabo en las extraordinarias instalaciones del Inso Charro de Marín en Nuevo León Así que no se lo pierdan y recuerden que en el año del Bicentenario de la Independencia La charrería se ve mejor desde la mirandilla Y esto es La Inconnible Astilleros Rico Y ahora sí, vámonos, vámonos Amigos, muy buenas noches. Es un placer para nosotros recibirlos en esta segunda parte del campeonato VIP Los 3 García 2009 Llevado a cabo en aquellas hermosas instalaciones del Inso Charro Los 3 García en Naucalpan, Estado de México Donde cabe hacer mención se contó con gran presencia de la familia Charra y de la afición de todo el país Ya que desde otras entidades vinieron a disfrutar de este excelente campeonato Que a pesar de que pegó duro el frío, el calor humano se sentía en cada una de las zonas de este hermoso lienzo Que es todo un clásico Y vámonos con las competencias del sábado 14 de noviembre por la mañana Donde participó el Puente de Camotlán del Estado de Nayarit Quien ocupó el vigésimo lugar nacional En Jalisco 2009 Iniciando con la cala de Alfonso Ruiz Que fue calificada de 34 puntos Logrados gracias a los 13 metros en 3 tiempos que presentó en la punta para 9 adicionales Ambos lados fueron catalogados de 2 puntos Y los medios de 1 para llegar a 35 Menos 1 por Rabiar Los 34 que ya mencionamos En los piales en el lienzo, Gustavo Sánchez en su primera oportunidad tuvo menos 2 Pero en la tercera cumplió con 20 más 1 por canilla muerta para 21 Y los 2 de infracción a portar 19 En el coleadero acumularon 84 Siendo el mejor secundino Reyes Con redonda derecha de 12 Para 32 totales Aquí vemos en cámara lenta como en el primer reparo desmontó a Juan Mora El poderoso toro que les tocó en suerte Y en esta ocasión los hermanos Rivera cambiaron de faenas Y Juan Francisco tiró las de a caballo Cumpliendo con una rematada de desdén en máscara para 30 puntos Y el campeón nacional de paso de la muerte Horacio González En esta ocasión lo logró de 27 unidades Aguantando los fuertes reparos de esta poderosa yegua Que a pesar de tener puntos de infracción por descomponerse Llegaron a 244 Ocupando el lugar número 28 En esta ocasión no con tanta suerte Los oriundos de la Yesca Nayarit Y nos vamos con el segundo equipo que participó en esta competencia Nos referimos a Rancho Nuevo de Tepa del Estado de Jalisco Que ostenta el lugar número 7 Del campeonato nacional Jalisco 2009 Iniciaron con cara de caballo Ejecutada por Jesús Anaya Barrón Quien presentó a la base de 20 7 adicionales por 11 metros En 3 tiempos de la punta El primer lado fue catalogado de 2 Y el que estamos disfrutando en pantalla Fue catalogado de 3 adicionales El primer medio de 1 Y el segundo de 2 Para llegar a 35 Teniendo 2 de infracción Salvador Franco Barba Logró su segunda oportunidad En Piales en el lienzo Chorreando y deteniendo a Canilla Muerta Para acumular 21 puntos Y en la jineteada de Toro Javier Iñegues aguantó bien los fuertes reparos De este no muy corpulento Pero sí muy ágil novillo Logrando una base de 20 Es decir de buena Más 3 adicionales por su manera de montar 1 por quitar berijero Y 1 por bajarse sin ser lazado Para 25 Y con 2 de tiempo llegar a 27 Salvador Franco Con su muelazo de cabeza De 30 puntos Y como ya estamos disfrutando El floreo a caballo De Nacho Anaya Mejor conocido como Hilacho Que logró A la base de 10 15 adicionales de floreo 2 de su primera oportunidad Y 4 por el remate Para llegar a 31 Y con 3 de tiempo Acumular 34 buenos Para que así la terna Les valiera 64 unidades Y llegar a 210 Antes de manganas Por desgracia Solamente cumplieron los manganadores Rafael González de la Torre Con una mangana a pie De 21 puntos Y la participación En las de a caballo Fue de Ignacio Anaya Que también cumplió En la última oportunidad Con 29 Pero eso sí Fue el mejor equipo Acumulando 14 puntos Por tiempo ahorrado En las manganas a pie Y a caballo Y ahora nos vamos Con la firma Del campeón nacional Tequila Hacienda Vieja Equipo A Del estado de Jalisco Donde la Centella Ramírez Inició bien Cuajando su primera oportunidad En Piales Con 21 adicionales Ya que a la base de 20 De remolineado hacia adelante Agregó 1 por canilla muerta En el jineteo de Toro A pesar de que En la hoja de calificación Aparece el nombre De Rodolfo Velásquez Sabemos que no es Este gran charro Sin embargo Le aguantó bien los reparos Teniendo una base de 20 De buena Más 3 adicionales Por su manera de montar Aprovechó el justo momento En que el Toro Estaba echado Para aportar 25 adicionales Ya con tiempo ahorrado En el apretalamiento Y en la terna En el ruedo El regreso de Oscar Medina A este gran equipo Logrando 30 puntos En esa suerte Mientras que Gustavo Carvajal Consumó la terna Con un Pial De la misma puntuación Para llegar así A 60 adicionales En esta terna En el ruedo Y el propio Gustavo Logró lucirse En las manganas a pie Ya que en su primera oportunidad Rematada de Bigotona A la base de 2 Se agrega 9 de floreo Y 1 por chorrar Y derribar En los cuadriles Para 22 puntos En la segunda oportunidad Repite todos los movimientos Para presentar En esta ocasión De rodada Cuajando bien Las manos de la yegua Para derribarla Y aportar otros 22 puntos Y en su tercera oportunidad A pesar de tener 4 de infracción Por rebasar La línea límite Logra 18 adicionales Y en esta ocasión Los productos Natura Tamariz Nos presentan Que Gustavo Carvajal Es el campeón individual De manganas a pie Con 62 puntos Y cerraron su participación A través del paso De la muerte De José Fuerte Aguantando bien Los reparos Para ser calificado De 28 puntos Llegar a 288 Y ubicarse en el lugar Número 14 En este segundo Campeonato VIP Los 3 García Y para cerrar Esta primer charreada Del 14 de noviembre Nos encontramos A los campeones Estatales Reales de Aida Jode Don Emiliano Luna Que lograron En esta ocasión Acumular 200 puntos Y ubicarse en el lugar Número 33 Sobresaliendo Gracias a la terna De los hermanos Muñoz Ya que Salvador Como vimos Logro el lazo de cabeza De 30 puntos Y Juan Antonio En este momento Cuaja el pial De 30 unidades También Para llegar a 60 Buenos Juan Antonio En las manganas a caballo Cumplió con la única Mangana Que logró 25 adicionales Para llegar a 200 Y ubicarse en el lugar Número 33 Y nos vamos Y nos vamos Con la segunda charreada Del 14 de noviembre Donde participaron Los charros De tequila Don Roberto Cubriendo el lugar De Gabriel Orendain Nada menos Que Don José Chávez Que logró 13 metros En un tiempo Para que hacía La base de 20 Aportar 11 adicionales De la punta Dos de cada uno De los lados Y uno de cada uno De los medios Para 37 Con dos de infracción 35 unidades Don Cuco Carranza A pesar de que falló Su primera oportunidad En la segunda Cuaja Remolignado De 20 Sin adicionales Pero deteniendo Bien a la yegua Y en su tercera Agrega uno de distancia Para aportar 21 puntos Y 41 De sus dos oportunidades En el coleadero Llegaron a 68 unidades Siendo el mejor Antonio El Canelo Orozco Que redondeó el toro De 12 con uno de distancia Para 13 puntos Y 31 En sus tres oportunidades Fernando Centeno Aguanta bien Los primeros reparos De este difícil toro Que cambia En cada uno de ellos La manera de reparar Hacia un lado Hacia el otro Cayendo en manos Girando las zancas Es decir Presentando todas las dificultades Para lograr derribar A uno de los mejores Jinetes de la charrería Nos referimos A Fernando Centeno En la terna En el ruedo Antonio Orozco Logró el lazo de cabeza De 27 puntos Ya con dos de tiempo Ahorrado En esta faena Mientras que Alejandro Franco A la base de 10 Presentó 15 de floreo Dos de su primera oportunidad Y tres por el remate De viento Para llegar a 30 Con dos adicionales De tiempo Para 32 Y así tequila Don Roberto Aportar 59 unidades En la terna En el ruedo Y en la jineteada De yegua Adolfo González Se aprieta bien A esta greñuda Que no deja de reparar Con una gran corpulencia Con una gran corpulencia Logrando así 20 unidades Mientras que en las manganas A pie El subcampeón nacional De charro completo Oscar Padilla Falla su primera oportunidad Pero en la segunda Presentando 9 de floreo Con base de 12 Rematando de rodada Buscando bien Los cuartos delanteros Se los encuentra Y logra chorreando Y derribando a cuadril Para un adicional 22 puntos En su segunda oportunidad Cambia el sentido De la carrera de la yegua Para Aportar 23 Ya que gira Entre pasada y pasada Con uno más De los adicionales Llegando a 45 Y Alejandro Franco Se luce en esta ocasión Presentando 10 adicionales De floreo Bien montado Como es costumbre En este gran equipo De tequila Don Roberto Logrando 24 unidades De su primera oportunidad En la segunda Presentada de máscara Con base de 12 Logra 11 adicionales De floreo Para acumular 23 puntos Ya que como vemos Busca bien la mangana Cuaja perfectamente Y derriba la yegua Y en la tercera oportunidad Con 11 adicionales De floreo Remata de desdén En máscara Presenta para 27 puntos Y derriba la yegua Para así llegar A 74 unidades Con 6 de tiempo Y clasificar Don Roberto A la gran final Con 349 En el lugar Número 2 Y ahora nos vamos Nada menos Que con los charros Regionales de Texcoco Que en esta ocasión No tuvieron mucha fortuna Pero Alberto Ponce Se lució enormemente Ya que aguantó Los fuertes reparos Teniendo una base De 16 3 por jugarle las piernas 1 por quitarle el virijero Y 1 por bajarse Con el pretal en la mano Para 21 Y con 2 de tiempo Hacienda de Guadalupe Hacienda de Guadalupe Nos presenta al campeón Individual Con 23 puntos En la faena De jineteo de yegua Y nos vamos Para cerrar esta competencia Con los 3 regalos El equipo A De Cancún Quintana Roo Que ya presentó A sus nuevos refuerzos Y estamos disfrutando El pial de Fren El Prieto Márquez Que fue calificado De 20 Más 1 Por llevar Todo el excedente De soga En la mano izquierda Ahora bien En la terna En el ruedo Ariel Cabañas Logró el lazo de cabeza De 29 unidades Y el de casa Miguel Ordóñez También acumula 29 en su pial de ruedo En la jinetea De yegua Alejandro Aragón Logra base de 16 Es decir De buena 3 por jugarle las piernas 1 por quitarle el virijero Y 1 por bajarse Cruzando la pierna Para 21 Y con 1 de tiempo Llegar a 22 Mientras que en las manganas A pie Miguel Ordóñez El orgullo de Cancún Falla su primera oportunidad Pero en la segunda Buscando bien Como es costumbre En este gran charro El remate de máscara Para lograr 24 puntos Ya que como vemos Derriba Con el tirón del ahorcado Y en la tercera oportunidad Presentando en esta ocasión De rodada Logra también 24 unidades Para llegar a 48 Y el equipo A 266 Así que ocupaban A San Ariel Cabañas Que logró En su primera oportunidad 12 de la base Ya que presenta de máscara Más 10 adicionales Para 22 puntos Y necesitaban Una mangana más Y el paso Para clasificar A la gran final Lo cual lograron Ya que Ariel Aportó 24 de su segunda oportunidad Y con el paso De la muerte Llegaron a 337 Clasificando en quinto lugar Los tres regalos De Cancún Quintana Roo Y para cerrar Delito Que logra 13 metros En tres tiempos Así que acumula A la base de 20 Nueve adicionales De la punta Dos de cada uno De los lados Es decir El derecho y el izquierdo Y tres de medios Para 36 puntos Pero con tres de infracción Iniciaron con 33 unidades Edgar González También aguanta los fuertes reparos Del novillo Para aportar Base de 20 Es decir De buena Con un adicional Por la manera de montar Para 21 puntos Acumulando Dos de tiempo Y llevarse 23 A las alforjas Del equipo Valle de Saltillo En las manganas A pie Todo un espectáculo En el floreo De Nacho Orozco Quien logra En su primera oportunidad Rematando de rodada Con 11 adicionales De floreo Base de 12 Y tres por derribar Con tirón del ahorcado Para 26 puntos Ensuciando bien La camisa Como le gusta A su señora esposa Y en la segunda oportunidad En esta ocasión Con 12 de floreo Y tres de derribar Con el tirón del ahorcado Pero con uno de infracción Aporta 26 unidades Llegando a 52 De sus dos derribes Y en las manganas A caballo Oscar Garza También falla Su primera oportunidad Pero en la segunda Remata de bigotona Con 9 de floreo Para aportar 23 puntos Aquí vemos Como baja bien la mano Para cuajar la mangana Chorrear Y derribar A la fuerte yegua Y en su tercera oportunidad Cambia el sentido De la carrera De la yegua Rematando de desdén En máscara Teniendo uno de infracción Acumulando 24 puntos Para llegar a 47 Y con 6 de tiempo A 265 Y con el paso De la muerte De Andrés Berumen Calificado de 27 Terminaron en el lugar Número 12 Con 292 unidades En esta ocasión No teniendo fortuna De clasificar A la siguiente ronda Los grandes charros De allá de Saltillo Coahuila Y nos vamos Con el sexto lugar nacional Nos referimos A Capilla de Guadalupe De la familia Franco Que en esta ocasión 12 con un adicional Por distancia Para 13 y 31 En sus tres oportunidades Asunción Saenz No pudo aguantar Los fuertes reparos De este toro A pesar de que Estuvo a punto de caer Se acomoda Sin embargo Recibe varios golpes En la cabeza En esta ocasión El toro No hace por él Sin embargo No se puede bajar Por la dificultad De la manera En que reparaba Por desgracia Lo campanea Y como vemos Recibe un fuerte golpe Y queda privado En el piso Sin embargo Y por fortuna Solo fue el susto Ya que De inmediato Lo llevaron A los servicios médicos Y no presentó Lesión alguna Ya en la terna En el ruedo Luis Alfonso Franco Logró cuajar El lazo En los puros cuernos Para obtener 30 puntos Mientras que Juan Pablo Franco También Con 15 de floreo Logra En su primera oportunidad El pial de ruedo Para 30 unidades Y en las manganas A pie Toda una tradición En este gran equipo Nos referimos A Juan Franco Llamado Juan manganas Quien presenta En su primera oportunidad De rodada Que a la base de 12 Agregó 9 adicionales De floreo Y 1 por chorrear Y derribar Alrededor de los cuadriles Para 22 unidades En la segunda También la cuaja Pero no la pudo Derribar Pero en su tercera oportunidad Obtiene 23 adicionales Para llegar a 44 puntos En esta faena Y Luis Alfonso Franco Cumple con la segunda oportunidad Rematando de bigotona Para 25 puntos Y tener 6 de tiempo ahorrado En las manganas A pie como a caballo Y en el paso de la muerte Salvador El Tigre Hernández Logra acumular 27 unidades Como ya es característico En él Cuarteando bien a la yegua Y bajándose a toda carrera Cruzando la pierna Para obtener los adicionales También participó También participó en esta charreada El equipo oriundo Del estado de Oaxaca Nos referimos A los charros de Tralixtac De Don Javier López Mendieta Y es precisamente Don Javier Quien presenta La cara de caballo Que a la base de 20 Agregó 10 adicionales Ya que obtuvo 13 metros En dos tiempos El primer lado Fue calificado de 2 El segundo De 3 Y tuvo un medio Calificado de 1 Llegando así A 35 unidades Pero con 1 de infracción Aportó 34 Y a pesar de que No fallaron Ninguna oportunidad En el coleadero Acumularon 82 Siendo el mejor Armando Domínguez Con 30 puntos Y en las manganas a pie Herón López Como siempre Destacando por su manera De florear Ya que logra 11 adicionales A la base de 12 En su primera oportunidad Rematando en esta ocasión De Bigotona Aportando 24 puntos Ya que como vemos Chorrea y derriba En los cuadriles Y en su tercera También Aportando 11 adicionales En el floreo Presenta de máscara Para 24 puntos Y llega con 48 A cerrar esta faena Y Beto Jiménez Culmina la participación De los charros De Tralixtac Con mangana De 22 puntos Para 296 Y quedar en el lugar Número 11 Este excelente campeonato También tuvo participación De escaramuzas charras Siendo la triunfadora Nada menos Que las subcampeonas Nacionales La escaramuza Yautlali De Malí Jurado Pertenecientes A la asociación De charros Rancho El Jalarito De Don Esteban González De allá Del estado De San Luis Potosí Acumulando 344 puntos Pero destacando En esta ocasión Ya que como estamos Viendo en imágenes Hubo calas De caballo Completas Ejecutadas Ejecutadas por Las escaramuceras Así que esta Excelente escaramuza Obtuvo 35 puntos En calas Incluyendo Los lados Los medios Y los adicionales Por metros Excedentes De los 6 Que presentan En la punta Asimismo Queremos aprovechar Las imágenes De la actuación De la escaramuza Campeona Es decir La Yautlali Para decirles Que Real del Valle Quedó En el segundo lugar Con 322 puntos Obteniendo 29 en lo que Fueron las calas El equipo De la presidenta De Comité De Damas Nos referimos A Doñadores De Castruita Y su escaramuza Rancho El Olivo Quedó en el tercer lugar Con 317 puntos Teniendo 16 en cala También participaron Las regionales De San Juan Del Río Del Estado De Querétaro Que obtuvieron 314 y 22 en cala La Manuela Vila Camacho Del Estado De México Presentando Una cala De 17 puntos Obtuvo 309.5 Y cerrando La lista Nos encontramos A la fiesta Tapatía De Maru García Que logró 296 Pero una excelente Cala De 26 unidades Como siempre Don Alejandro García Y toda su familia Dándole lugar Y cavidad A cada uno De los géneros Que participan En nuestro deporte Nacional Vamos a un corte Y regresamos Con más De su programa Desde la Mirandilla Presentándoles Lo mejor Del segundo Campeonato VIP Los tres García De la Mirandilla De la Mirandilla ¡Gracias! ¡Gracias por la ventana, platicando por el dolor, platicando por el dolor, anoche por la ventana! ¡Me pidió que le cantara! ¡Me pidió que le cantara, cascabel por menor, y que no se diga nada de los peores que pasó! ¡Ay, cómo resuma y suena! ¡Ay, cómo resuma y suena! ¡Resuma y va resumando! ¡Resume, va resumando! Finca La Nopalera Finca La Nopalera, el lugar más sanitizado para tus eventos. Nuestros más de 4.500 metros ubicados en San Nicolás Tecomatlán, municipio de Ajacuba, Hidalgo, ofrecen máxima amplitud para guardar la sana distancia, pero sin perder la convivencia en tus reuniones sociales más importantes, como bodas, bautizos, primeras comuniones, despedidas de soltería, cumpleaños, videos musicales, en fin. Tú piensa en tu fiesta y nosotros te la organizamos con los máximos estándares de calidad, precio y, sobre todo, medidas sanitarias. Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad. Y regresamos con la gran final de este segundo campeonato VIP Los Tres García, llevado a cabo en el lienzo del mismo nombre, allá en Naucalpan, Estado de México. Por supuesto, la casa del patrono de los campeones nacionales, San Martín Caballero, que, por cierto, aquel domingo 13 de noviembre, se celebró la solemne misa en honor a este patrono, San Martín Caballero, de allá de Huixquilucan, que estuvo de visita en las bellísimas instalaciones del lienzo Los Tres García. Y como en cada una de las competencias, desde el miércoles 11 de noviembre, hubo una excelente entrada en el graderío y en todas las instalaciones de este hermoso lienzo. Y encabezando el desfile, la reina de los charros de San Martín Caballero, Marijose Silvestre García. Y es precisamente los anfitriones, el patrono de los campeones nacionales, San Martín Caballero, el equipo A, quienes iniciaron esta gran final participando junto con los charros de los Tres Regalos de Quintana Roo, el equipo A también, y asimismo, cerrando la tercia, los charros de Cuauhtémoc del equipo B. Y nos vamos de lleno con la primera de las calas, La presentada por Alejandro García, que a la base de 20 agregó 10 adicionales por la punta presentada de 13 metros en dos tiempos. Mientras que sus lados, el primero fue catalogado de dos y el segundo de tres, aprovechando las bondades de esta excelente yegua proveniente del rancho de Miguel Cabazos, llegando a 33 unidades. Mientras que por parte de los charros del campeón regio equipo B, charros de Cuauhtémoc, Juan Carlos Gutiérrez logra cala de 35 unidades, presentando también 13 metros, pero en un solo tiempo, para 11 adicionales. Cinco de lados y dos de medios, llegando a 38 con tres de infracción. Y en la suerte de los piales, Miguel Zamora participó con el equipo A de San Martín Caballero, presentando su primera oportunidad, remolineando hacia adelante para 20 puntos. En la segunda tuvo menos seis, pero en la tercera se sacó la espina, logrando canilla muerta y teniendo 21 adicionales, para que a pesar de los malos, aportar 35 unidades. Y por su parte, Efraín Márquez, el famoso Prieto de los tres regalos de Quintana Roo, logra su primera oportunidad de 20, más uno por tener las vueltas en la mano izquierda, y uno de canilla para 22 puntos. Y repite la dosis en su segundo tiro, para acumular otros 22, y así poner a su equipo más arriba con 44 unidades. Mientras que por los charros de Cuauhtémoc no hubo suerte en el pialadero, pero el patrono de los campeones nacionales lograron 69 en esta faena, iniciando Alejandro García con una media derecha de 10, seguido de Lino Naveja, el invitado en esta ocasión, que fue el mejor con 32 puntos, destacando con la redonda derecha de 12, con una adicional por distancia para 13 puntos. Y Rafael Silvestre cumple con una redonda derecha de 12, para 20 unidades. Por su parte, los charros de 2, 3 regalos, Gerardo Bernal llega a 30 unidades, gracias a la media derecha de 10, con una adicional por distancia en su tercera oportunidad. Y Alejandro Aragón logra redonda derecha de 12, con uno de distancia para 13, y también 30 unidades. Cerrando por los charros de Cuauhtémoc el equipo B, iniciando Homero Elizondo, que presentó 27 puntos, destacando con esa redonda derecha de 12. Juan Carlos Gutiérrez es el mejor del equipo al aportar 30 puntos, aguantando bien este fuerte toro, y logrando media derecha de 10, con una adicional por distancia. Y cerrando Carmelo Sánchez, que también presenta una media derecha de 10, con uno para 11 puntos, y 27 en sus tres oportunidades. Y la suerte de Gineteo de Toro y Terna en el ruedo, fueron definitivas para cada uno de los equipos, ya que el patrono de los campeones nacionales, como vemos, no tuvo suerte, a pesar de que metieron el lazo de cabeza, no aportaron un solo punto, ya que se les fue viva y cayó el jinete. Mientras que por parte de los charros de los tres regalos, también no tuvieron suerte en el Gineteo de Toro, ya que como vemos, derriban a Alfonso Orozco, y en la terna en el ruedo, tampoco tuvieron un solo punto adicional. Por último, donde se repuntó la participación de Cuauhtémoc B, fue nada menos que en esta terna, ya que Lorenzo Ríos logró la Gineteada de Toro, de 30 unidades, ya que con base de excelente, que partiendo de 24, tres por su manera de montar, y uno por bajarse sin ser lazado, logró 28 puntos, y con dos de tiempo, aportó 30 unidades. Y mientras que, como vemos, a pesar de que sigue reparando el novillo, Lorenzo Ríos se baja, en el momento en que de verdad, se quedó totalmente parado el toro, obteniendo también el reconocimiento del público, que arrojó múltiples sombreros. En el lazo de cabeza, Juan Manuel El Tigre Palomino, lo logra de 27 unidades, mientras que Mariano Peña, consuma la terna con el pial de ruedo, en la segunda oportunidad, de 18 unidades. Y vámonos a las manganas, donde desafortunadamente, el patrono de los campeones nacionales, solo logró una oportunidad, presentada por Miguel Ángel Espinosa, de 24 unidades, en las de a caballo. Mientras que los tres regalos, en las de a pie, Miguel Ordóñez, logra demostrar una vez más, porque es el orgullo de Cancún, presentando en su primera oportunidad, de Bigotona, cuaja perfectamente, los cuartos delanteros de la Yegua, para acumular 24 puntos, ya que como vemos, derriba perfectamente, con el tirón del horcado. Y en su segunda oportunidad, repite exactamente, la misma puntuación, nada más que presenta de rodada, para acumular 48, en sus dos oportunidades. Y por su parte, San Ariel Cabañas, trata de acercar un poco más, a ganar esta competencia, a su equipo, los tres regalos de Quintana Roo, presentando la segunda oportunidad, de desdén en máscara, con base de 16, más 10 de floreo, para 26 unidades. Y en su tercera oportunidad, consumando como siempre, la rematada de Bigotona, con base de 14, con 10 adicionales, para 24, y así llegar a 50 unidades. Y no obtuvieron puntos, por tiempo ahorrado, en estas suertes. Mientras que por parte de Cuauhtémoc B, Lisandro Hurtado, aguanta los reparos de esta yegua, a pesar del resbalón que tuvo, exactamente en el rectángulo de Cala, teniendo una base de 12, más 5 adicionales, y 2 de tiempo, para 19 puntos. Así que Cuauhtémoc, seguía arriba. Juan Manuel El Tigre Palomino, cumple en su segunda oportunidad, con una mangana presentada, derrodada, con base de 12, 7 de floreo, y 1 por chorrear y derribar, alrededor de los cuadriles, para 20 puntos. Y Homero Lizondo, también cumple con una oportunidad, solo que en su tercer tiro, rematando de 14, con 11 adicionales de floreo, para 25 y 12 puntos, por tiempo ahorrado, en estas manganas. Y para más de malas, los charros de San Martín, Caballero, el equipo A, no logran el paso de la muerte, y se quedan con el lugar número 6, ya que acumularon 180 puntos, mientras que los tres regalos, que lograron el paso de 22 unidades, se colocan en tercer lugar, con 271. Y para cerrar esta primera final, vemos el aparatoso golpe, que sufrió Homero Lizondo, quien desafortunadamente, sí tuvo una lesión en la rodilla, y así los charros de Cuauhtémoc, terminan en el lugar número 4, con 270 puntos. Y obviamente, no se movía el público, de sus asientos. Es por ello, que en la segunda parte, de la gran final, abre el desfile, la reina Marijose I, para que de inmediato, se presenten, los campeones defensores, de este gran torneo. Nos referimos, al campeón regio, charros de Cuauhtémoc, el equipo A, seguido de los charros, de Tequila Don Roberto, del Estado de Jalisco, de Gabriel Orendain, y cerrando nada menos, que el gran equipo mexiquense, Rancho Ledén, de Don Braulio González. Y nos vamos de lleno, con las acciones charras, donde Luis Arias, por parte de charros de Cuauhtémoc, nos presenta, este excelente caballo, que logra, 10 metros en 3 tiempos, para acumular, ya con los 5 de lados, y 4 de medios, 35 unidades, ya que no obtuvo, un solo punto de infracción, llegando así, a esta puntuación, para que una vez más, Don José Chávez, inicie las acciones, de este gran equipo, presentando, base de 20, más 6 adicionales, de la punta, ya que fueron 10 metros, en 3 tiempos, 3 del primer lado, 2 del segundo, y ambos medios, de 2 adicionales, cada uno, para llegar a 35, pero como tuvo, 2 de infracción, aportó 33 unidades, y cerrando, Ricardo Naveja, el famoso manotas, por parte de Rancho El Edén, de Don Braulio González, que acumula, 14 metros, en un tiempo, es decir, 12 adicionales, a la base de 20, el primer lado, fue de 2, el segundo, de 3, para 5 adicionales, otros 2 más, del primer medio, y uno del segundo, para 40 unidades, con 3 de infracción, presentar 37 buenos, y nos vamos, a la suerte de Piales, donde el astro, Enrique Ramírez, en esta ocasión, únicamente cumplió, en su segunda oportunidad, así que logró, 20 del Pial, remolinado hacia adelante, más 2 adicionales, uno de Canilla, y uno de distancia, para 22 puntos, mientras que Refugio Carranza, se fue en cero, y Jaime Vázquez, cumplió en su primera oportunidad, con 20 unidades, así que nada estaba escrito, para nadie, y así nos vamos, al coleadero, donde Luis Arias, logra 28 unidades, destacando con esta media derecha, de 10, con una adicional por distancia, y Antonio Gutiérrez Quintanilla, también presenta la misma acción, pero él acumula 29, totalizando 71, en esta faena, mientras que Tequila Don Roberto, se defiende con 66, ya que Antonio El Canelo Orozco, logra 25, Oscar Padilla, como vemos, logra redonda derecha, de 12, con dos adicionales, por distancia, para 14, y 21, sus tres oportunidades, y Alejandro Franco, cerró con otra redonda derecha, pero con 20 puntos, llegando así a 99, a las suertes de ruedo, y cerrando por Rancho El Edén, iniciamos con Ricardo Naveja, quien derriba, redonda derecha de 12, con uno de distancia, por derribar, entre los 40 y 50 metros, para llegar a 27 puntos, Guillermo Sánchez, el campeón del coleadero, VIP, logra 26 puntos, en sus tres oportunidades, y cerrando, el campeón del estado, Omar Huerta, que logra, redonda derecha de 12, con una adicional con distancia, para 13 puntos, en la jineteada de Toro, Ramiro Garza, por parte de los charros, de Cuauhtémoc, a el campeón regio, se luce con base de 24, tres por montar a una mano, y uno por bajarse sin ser lazado, llegando a 28 puntos, como vemos, cuidándose perfectamente, dejando los pretales, pero cuidando la integridad, ya que los toros, de verdad que estaban muy enfurecidos, acumulando 29 puntos, Enrique Ramírez, logra el lazo de cabeza, en su primera oportunidad, para 29 puntos, y Luis Arias, con el Pial del Viento, de 13, más 2 de su primera oportunidad, consuma la terna, con 16 puntos, para 45 unidades, por su parte, de los charros de tequila, Don Roberto, Fernando Centeno, una vez más, cae por los suelos, ya que le tocó, un toro muy difícil, sin embargo, Oscar Padilla, logra el lazo de cabeza, en su primera oportunidad, de 26 puntos, y Antonio El Canelo Orozco, consuma la terna, con un viejazo, de 5, más 2 de su primera oportunidad, y cerrando, en esta suerte, tan difícil, de la jineteada de toro, Pedro Alexander, que logra, 29 adicionales, ya que, a la base de 24, tiene 3, por la manera de montar, es decir, a una mano, y uno por bajar, sin ser lazado, para 28, y con uno de tiempo, llegar a 29 puntos, Antonio Casillas, logra el lazo de cabeza, de 23 puntos, a pesar de tener, uno de infracción, en su primera oportunidad, mientras que Omar Huerta, consuma la terna, con otro Pial del Viento, de 13, pero en su segundo tiro, para 14 puntos, y llegando así, a 189, Enrique Elastro Ramírez, no nos ha dejado verlo, cuajar sus 3 oportunidades, y en esta ocasión, presenta su primera oportunidad, de máscara, de 12 más 9 de floreo, para 21 puntos, derribando a poder, y en su segunda oportunidad, en esta ocasión, de Bigotona, logra 22 unidades, ya que como vemos, cuaja perfectamente, y ahora sí, chorrea y derriba, alrededor de los cuadriles, para 43 totales, y Antonio Gutiérrez Quintanilla, rematando de Bigotona, de 14, con 11 adicionales, para 25, y con los 16 de tiempo, llegar a 286, hasta ese momento, mientras que, los charros de Tequila, Don Roberto, únicamente cumplieron, ya que el subcampeón nacional, de charro completo, Oscar Padilla, logró, mangana a pie, de 22 unidades, y Alejandro Franco, en su segunda oportunidad, presentando de máscara, de 12, con 11 de floreo, para 23, y llegan a 191, es decir, fuera de combate, y por parte de Rancho Ledén, Omar Huerta, logra su segunda oportunidad, teniendo una base, de 12, con 7 de floreo, y uno de la manera, de derribar, para 20 puntos, y Antonio Casillas, logra poner al equipo, en 257, ya que derriba, una mangana a caballo, de 25 unidades, así que en el paso de la muerte, solo tenían que lograrlo, los charros de Cuauhtémoc, que vemos que en este momento, lo consuman, por parte de Abel Esquivel, llegando a 23, y con ello, acumular 309, y convertirse, en bicampeones, de este gran evento, sin embargo, Adolfo González, de los charros de Tequila, Don Roberto, como vemos, logra el paso de la muerte, única y exclusivamente, de 20 puntos, ya que aquí, con el ángulo, desde la mirandilla, vemos como en el momento, en que le monta, la yegua se cae, por los suelos, ahora bien, Rancho Ledén, logra colocarse, en el segundo lugar, gracias al paso de la muerte, de 24 puntos, de Guillermo Sánchez, bien cuidado, por sus tres arreadores, acumulando 281, y así dejaron, a Tequila, Don Roberto, en el quinto lugar, con 211, y para finalizar, nada menos, que el paso de la muerte, cara para atrás, característico, del aplausos, Guillermo Sánchez, que lo logra, perfectamente, ante el asombro, de los miles de aficionados, que se dieron cita, en el lienzo charro, los tres García, casa, del patrono, de los campeones nacionales, San Martín Caballero, el equipo A, y con la imagen, de los excelentes premios, que otorga, el segundo campeonato VIP, muy bien organizado, por Don Alejandro García Treviño, y el excelente trabajo, de Rafael Silvestre, bien apoyados, por Don Sergio Sánchez, secretario de esta agrupación, tuvieron a bien, contar con un excelente presidium, para esta ceremonia, ya que asistieron, diversos diputados, de todo el país, sobresaliendo, el del distrito, de Naucalpan, nos referimos, a David Sánchez Guevara, y por parte, de las autoridades, de federación, nada menos, que el presidente, del máximo organismo, nos referimos, a Don Jaime Castruita Padilla, y obviamente, iniciamos por las damas, ya que el diputado federal, David Sánchez Guevara, entregó, el jugoso premio, a la escaramuza, y a Utlali, subcampeona nacional, y monarca, de este gran evento, con 344 puntos, para que posteriormente, el campeón regio, charros de Cuauhtémoc, de Don Antonio Gutiérrez González, que extrañó su presencia, recibiera, la flamante camioneta, que los nombra, como bicampeones, del campeonato VIP, Los Tres García, posteriormente, el equipo mexiquense, de Rancho El Edén, de Don Braulio González, se acercó, a recibir, el premio, de segundo lugar, por sus 281 puntos, así también, el púa, del estado de Quintana Roo, Lorenzo Vargas, recibe su camioneta, por el tercer lugar, con 271 puntos, y aunque fue, una camioneta compacta, el campeón regio, equipo B, charros de Cuauhtémoc, de Juan Carlos Gutiérrez, también recibió premio, con sus 270 puntos, del cuarto lugar, sin olvidar, a Tequila Don Roberto, que logró, el quinto sitio, y demostrando, su calidad de anfitriones, el patrono, de los campeones nacionales, San Martín Caballero, el equipo A, donó su premio, de sexto lugar, y así llegamos, al final, de este excelente, campeonato, que de verdad, ha levantado, enorme expectativa, en toda la afición, de la zona centro, del país, y se convierte, en uno de los mejores eventos, de todo el año, y por supuesto, en el más famoso, de la zona centro, pero vamos a un corte, y regresamos, ya que a la semana siguiente, nos trasladamos, hasta el lienzo charro de Marín, que ya casi es, la sede permanente, del torneo revolución. la sede permanente, ¡Gracias! 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 ¡Abró, muchachos! ¡Abró, muchachos! Aunque lo quieran o no Se echan a hacerme quitado Finca La Nopalera, el lugar de los artistas. Para tu video musical, sesión de fotos, cortometrajes y hasta para la escenografía de tus películas, en Finca La Nopalera tenemos todo lo necesario para que lo realices en el mismo lugar. Contamos con múltiples escenarios para que tus videos y fotografías sean espectaculares. No dudes en visitarnos, cumplimos todas tus necesidades, desde un tripié hasta el mejor dron para hacer historia. Ven a Finca La Nopalera y haz tu sueño realidad. ¿Qué tal? Les habla su amigo Memo Musiño, para invitarlos al primer circuito de coleadores. Estén atentos a la convocatoria, no falten, los estaremos esperando. Mi nombre es René Gámez y los invito a participar en el primer circuito de coleadores. Estén atentos de la convocatoria. Hola amigos, soy Héctor Ruiz, para invitarlos al primer circuito de coleadores en la Ciudad de México. No falten. Hola amigos, les habla su amigo Darío Flores, para invitarlos al primer circuito de coleadores. Ahí nos vemos. Y regresamos con los campeones individuales del Campeonato Revolución, realizado del 20 al 22 de noviembre, en el lienzo Charro de Marín, allá en el estado de Nuevo León. Iniciamos con la cala de caballo, donde Javier Padilla, integrante del paso leal del Campeón Nacional Hacienda de Guadalupe, logra llevarse la corona en esta faena, ya que a la base de 20 le pone 11 adicionales, ya que logró 14 metros en dos tiempos. Aquí podemos apreciar perfectamente cómo el caballo oriundo de Cadereyta, Nuevo León, allá en Hacienda de Guadalupe, logra excelente punta. El lado derecho fue de tres, el segundo lado fue calificado de dos, y los medios, ambos fueron calificados de dos puntos, con lo cual llegó a 40 unidades. En este momento estamos viendo el segundo lado, y vemos perfectamente cómo desafortunadamente no logra mantener la pata bien pegada al piso. Y los medios, realmente en un solo tiempo, como es característico en los caballos que están hechos allá en Hacienda de Guadalupe. El único malo fue por rabiar, para llegar así a 39 y llevarse el campeonato individual, Javier Padilla que cubre bien el lugar de nuestro amigo Arsenio Leal, de allá de Hacienda de Guadalupe. Y nos vamos con los piales en el lienzo, donde no hubo mejor que el astro Enrique Ramírez de los charros de Cuauhtémoc, que a pesar de que en su primera oportunidad reventó la soga, en esta su segunda, cuaja perfectamente, teniendo un adicional por distancia y uno por canilla muerta para 22 unidades. Y en la tercera oportunidad, no se podía ir sin cuajarla Enrique el Astro Ramírez. Así que logra 20 adicionales por ser pial remolineado hacia adelante, uno de la canilla muerta y uno por distancia, llegando así a 44 puntos, no acercándosele nadie en esta difícil faena de los piales en el lienzo. Y ahora nos vamos al coleadero, donde Rancho El Edén, a través de Guillermo Sánchez El Aplausos, quien se estrena oficialmente con este equipo, es decir, ante un evento de la Federación Mexicana de Charrería, logra el campeonato individual, ya que como vimos en la primera oportunidad, logró redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14, en la segunda un 10 con 2, ya que fue media derecha, y en la tercera otra redonda de 12 con 2 de distancia para 14, y así llegar a 40 unidades. Y ahora nos vamos con el mejor jinete de toro, que fue precisamente el integrante de Rancho El Edén. Nos referimos a Pedro Alexander, que logra jineteada con base de 24, es decir, de excelente, ya que los jueces así la catalogaron, 3 por montar a una sola mano, uno por quitarle el pretal berijero y uno por quitarle el pretal natural, para llegar así a 29 unidades, y al bajarse sin ser lazado, a acumular 30, y con 2 de tiempo ahorrado en el cajón, logró 32 puntos en esta difícil faena. Y ahora nos damos a la terna en el ruedo, y de verdad que podemos catalogar a los hermanos Muñoz como la mejor terna de todo el país. En esta ocasión lo demostraron perfectamente, ya que Salvador, en el lazo de cabeza, logró agregar a la base de 10, 15 adicionales de floreo, 2 de su primera oportunidad, pero lo más importante, de verdad que aprecien la dificultad al mover una lazada tan grande, de este muchacho de apenas 25 años. Logra en su primera oportunidad, 28 y 2 de tiempo ahorrado para 30 puntos, y su hermano Juan Antonio Muñoz, también a la base de 10, con muy buena lazada, es decir, de buen tamaño, logra 15 adicionales, con movimientos muy característicos de la familia Muñoz, oriunda del estado de Aguascalientes, pero que compiten con la herradura de Villa de Cos, del secretario de la Federación Mexicana de Charrería, Roberto Quirós del Río. Como podemos apreciar, repite casi el mismo floreo que su hermano, sin embargo teniendo mayor dificultad, ya que Juan Antonio no rebasa los 20 años de edad. Y así llega a 32 unidades, ya que como vemos, remata de contraviendo, girando para llegar a 4 unidades, más uno por el giro, y acumulando 32, y con los 2 de tiempo llegó a 34 puntos, y se convirtió en el campeón individual de esta faena. Y ahora nos vamos con la jineteada de Yegua, donde Ramón Cabrera, de Rancho Santa Fe, del estado de Michoacán, de Don Juan Carlos Arreigue, se convierte en campeón individual, ya que logra 16 de base, es decir, de buena, 6 adicionales para 22, y con 3 de tiempo acumular 25 puntos. Y nos vamos a las manganas a pie, donde el astro Enrique Ramírez, vuelve a lograr un campeonato individual, en esta ocasión, presentando su primera mangana, rematando de máscara, cuajando perfectamente, a la base de 2 se agrega 9 adicionales de floreo, y uno por chorrear y derribar alrededor de los cuadriles, para 22 puntos. En la segunda oportunidad, presenta 9 adicionales de floreo, una vez más, en esta ocasión, rematando de bigotona, para 22 puntos, chorreando y derribando a cuadril, como ya es costumbre en el astro Ramírez. Y en su tercera oportunidad, agrega otros 22, y con los 4 de tiempo, llega a 70 unidades, logrando el campeonato individual. Obviamente, recibiendo las múltiples prendas, que se arrojaron al ruedo, durante su actuación, en este campeonato revolución, Marín 2009. Y en las manganas a caballo, el proveniente del estado de Querétaro, Ignacio Anaya, de allá de San Juan del Río, pero que pertenece al equipo de Rancho Nuevo de Tepatitlán, del estado de Jalisco, logra su primera oportunidad, presentando de máscara, con 13 adicionales de floreo, para 25 puntos. En la segunda oportunidad, rematando de desdén en máscara, partiendo de 16, repite los 13 adicionales, para llegar así a 29 unidades. Como vemos, aguantando perfectamente la lazada, para cuajarla, y llevarse así, esta segunda oportunidad. Y en la tercera, muy seguro remata de bigotona, partiendo de 14, con 13 adicionales, para 27 puntos. Pero por desgracia, derriba en un segundo tirón, haciéndose acreedor a uno malo, para llegar a 26. Y con 4 de tiempo, acumular 84 unidades, y convertirse así, en el mejor manganador a caballo. Y en el paso de la muerte, Carmelo Martínez, ante una muy buena entrada de público, en el lienzo Charro de Marín, logra la última faena, partiendo de 20, más 3 por realizarlo en el primer cuarto, 2 por el cuarteo, 3 por los reparos, dejándolo solo, y 1 por bajarse, cruzando la pierna, para llegar así a 29 unidades, cerrando así, con los campeones individuales, del torneo Revolución Marín 2009. El pasado miércoles 6 de enero, la reina nacional, Laura Regina del Bosque Reyes, bien denominada, la soberana del altruismo, llevó felicidad, este importante día de reyes, a los niños enfermos, del hospital pediátrico, siendo acompañada, por la reina de los charros del pedregal, Noemí I, y Karina de la Yata, reina de los jovitos de Hidalgo, las tres soberanas, visitaron todas las áreas, de especialidades, de este nosocomio, es decir, oncología, cardiología, los cuneros, el área de urgencias, entregando juguetes, a cada uno de los pequeñines, que desafortunadamente, se encuentran en este lugar, y por este medio, Laura I, agradece a toda la gente, de la central de abastos, del distrito federal, que se unió, a la familia charra contigo, donando juguetes, para los niños, del hospital pediátrico, y que mejor muestra, del trabajo, de nuestra reina nacional, para este año 2010, ya que después, de la entrevista, de la emisión pasada, de inmediato, cumple con lo ofrecido, por ello, felicitamos la gran labor, que encabeza, Laura Regina, del Bosque Reyes, con su movimiento, la familia charra contigo, y por último, los invitamos, a que visiten, la página de internet, www.lafamiliacharracontigo.com www.lafamiliacharracontigo.com Finca La Nopalera, especialistas, en fiestas infantiles, tenemos, más de lo que te imaginas, para tus fiestas infantiles, pues nuestros, los 4,500 metros, son totalmente bardeados, y así, tus hijos están, súper seguros, contamos con diferentes, juegos infantiles, y los mejores animadores, así como payasos, magos, en fin, lo que necesites, para que la fiesta, sea inolvidable, ven a Finca La Nopalera, y haz que el sueño, de tu hijo, se haga realidad, empresarial, y las heridas, el sueño, y has que el sueño, y ha beneficiado, evad、「palestina de la ciudad, Finca La Nopalera El inicio y cierre de una cabalgata inolvidable ¿A ti te gusta cabalgar? Te ofrecemos el mejor lugar para iniciar tu cabalgata Y disfrutar de los bellos paisajes de la tierra hidalguense Terminando en Finca La Nopalera Donde puedes descansar tus cabalgaduras Mientras disfrutas de la mejor barbacoa de la región Y contamos con amplio estacionamiento para tus remolques No dudes en disfrutar un gran paseo con tu familia o amigos O por qué no, todos los que quieras Ven a Finca La Nopalera y haz de tu cabalgata la mejor realidad La Marcha de Zacatecas Comenzó a tocar la banda El tercer torneo Niño Emanuel 2010 Sigue con éxito su desarrollo Ya que los equipos participantes del sábado 16 y domingo 17 Tuvieron gran desempeño A tal grado que los charros de la Concepción de Zapotlán Del estado de Hidalgo Tomaron la delantera con 325 puntos Mientras que los charros del Relicario de Salvador Jiménez Están en segundo con 304 Mientras que el cuarto lugar es ocupado por Rancho Sagrado Corazón De los Uribes Amperio con 295 bonos Lo que demuestra la buena organización de Eduardo García Y todos los charros de Belén Que con buenas yeguas de piales y toros de colas Ofrecen excelentes condiciones para todos los participantes Sello característico del torneo Niño Emanuel La eliminatoria sigue el sábado 23 con Hacienda Tepalca Los Gallos de Singilucan El Arco de Ajalpan Y Valle de Tulancingo En la tarde compiten la Sacramento Bustamante Rancho Isabel Y El Contadero El domingo 24 llega el Centenario de Cuautra La Francisco I Madero San José Tlahuac Y el Huerto de Atlacomulco Cerrando con la Félix Flores Rivero Hermanos Y Santa María Tulpetlac Igualmente las charreras de la Feria de San Sebastián 2010 En Zumpango Estado de México Abren el sábado 23 con Rancho Guadalupano Hacienda del Valle de México Y Rancho La Loma En la tarde va Villa de Tezotepec Azul Charros de Tianguistongo Y Hacienda Ojo de Agua El domingo 24 llega Rancho Isabel Rancho Jacobo Y Rancho Alegre de Tulpetlac Culminando con la Candelaria de Tizayuca Charros de Tecamac Y Finca El Sauce Al finalizar será la ceremonia de premiación Donde el presidente municipal de Zumpango Alejandro Flores Jiménez Premiará a los triunfadores Así que no falten La familia Cerón González Invita al innovador torneo Rancho La Viznaga 2010 Donde participarán 18 equipos Divididos en dos categorías Sorteándose para establecer así Nueve parejas integradas Con un equipo de alto nivel deportivo Y otro de medio Compitiendo a puntuación acumulativa Sin importar su orden de participación Siendo las tres mejores parejas Quienes clasifiquen a la gran final Iniciando el próximo jueves 21 a las 11.30 horas Con la Metropolitana de Charros Equipo Rojo Rancho Sagrado Corazón Y el Pialadero de Guadalajara A las 15 horas compiten Rancho La Viznaga B Dorados de Huastepec Y la Luis Hernández El viernes 22 participan Rancho La Pilarica Hacienda Tamariz Y Rancho La Viznaga Equipo A Para que a las 15 horas Entren regionales de Tizcoco Rancho El Porvenir Y Rancho El Edén Y el sábado 23 de enero Día grande para Rancho La Viznaga Ya que se celebra el cumpleaños De Don Pablo Cerón Machain Llega la Francisco I. Madero Ganaderos de Brito Y Fuerza Mexiquense Cerrando la eliminatoria Con Hacienda Vieja Charros de Huichapan Y la Félix Flores El domingo 24 será la gran final Con las tres mejores parejas Participando en la mañana Un equipo de cada pareja Y en la tarde los tres restantes Para que otra vez A puntuación acumulativa De cada pareja Salga el campeón Para terminar los eventos Del próximo fin de semana La Nacional de Charros Invita al torneo Don Roberto Que inicia el viernes 22 a las 15 horas Con el equipo de Prensa Charra Rancho La Viznaga B El Relicario Y la Asociación Nacional de Charros Equipo 1 A las 18.30 horas Llegan la Metropolitana de Charros Rancho Capula Regionales de La Jusco Y la Nacional 2 Cerrando el día Con un jinetadero de yeguas a la greña Con un jugoso premio Al Charro Ganador El sábado 23 en la mañana Participa la José Eduardo Choa Reyes Regionales de Tizayuca Y Charros de La Viga Con la Nacional 3 Después entran Dorados de Huastepec Regionales de Tizcoco La Sacramento Bustamante Y la Nacional 4 Cerrando la noche Con Rancho La Paloma Charros del Pedregal Rancho El Porvenir Y la Nacional 5 Este gran evento Es a una sola vuelta El púa mexiquense Juan Carlos Cáceres Carranza Convoca a la Asamblea Estatal El próximo jueves 21 de enero A las 3 de la tarde A celebrarse En la mirandilla De la Casa del Patrono de los Campeones San Martín Caballero Es decir, Elienzo Charro Los Tres García De Naucalpan, Estado de México Sede del Campeonato Estatal Mexiquense 2010 Ahí nos vemos Su amigo Fidel Almanza Monroy Presidente Municipal de Atlacomulco Se complace en invitar A la afición charra Y al público en general Este próximo 5 de febrero A los festejos que con motivo Del aniversario De nuestra constitución Y a la tradicional Convivencia del Día De la Fraternidad Atlacomulquense Llevando a cabo Diferentes actividades deportivas Destacando la gran charreada En la que participarán Grandes equipos a nivel nacional Como lo son Guauhtémoc Nuevo León El Jaralito de San Luis Potosí Y el equipo El Huerto de Atlacomulco Para engalanar Más nuestra fiesta charra Contaremos Con la presencia De la escaramuza Arantepecua De Contepec, Michoacán Los esperamos Este 5 de febrero En el Ienso Charro De Atlacomulco, México En punto de las 12 horas Y posteriormente Continuamos con la comida Tradicional en el Parque Las Fuentes En donde habrá carreras De cintas Box Palo encebado Antojitos mexicanos Y música en vivo La entrada Como me comprometí Será totalmente gratuita No faltes Te esperamos Muy buenas noches Compañeros charros Les habla Antonio Casillas Villegas Para felicitarlos En este año Lleno de salud Y de charrería De igual manera Queremos hacer La atenta invitación A nuestro 37 aniversario En la Asociación De Charros del Peñón Que tendrá efecto Los días 5, 6 y 7 De febrero Del año en curso Así Está siendo organizado Por nuestro compañero Jesús Gómez Moguel El cual Les va a dar Los pormenores De nuestras actividades deportivas Así es mi Toño ¿Qué tal? Buenas noches Los esperamos El 5 de febrero A nuestro Pialadero abierto Para que posteriormente Nos acompañen Con el primer Jineteadero abierto Con el nombre De Jesús Gómez A Cebes Para que el sábado 6 Los esperemos En nuestro ya tradicional Coleadero Y después A nuestro primer Caladero Con el nombre De Ángel González Y para finalizar El domingo 7 de febrero En nuestra gran Charreada de gala Con la asociación Por invitación De Maravillas Hidalgo Y dos equipos De casa La cual Será amenizada Por mi compadrito Gelacio Hernández Que también les quiere Hacer una cordial invitación Muy buenas noches Queridos hermanos Charros Pues aquí para Invitarlos Aquí a su casa El Charro del Peñón No se lo pueden perder Va a estar buenísimo Y para recordarles También que el 23 El sábado Nos vemos allá En San Sebastián Tenochtitlan Donde me presentaré Ahí con el espectáculo Ecuestre Los invito Ahí los espero Muy buenas noches Y recuerden Que la charrería Se ve mejor Desde la Mirandilla Y enviamos una felicitación A Jessica Ramírez Ruiz Y Miguel Ángel Durán Maldonado Por el nacimiento De su niña Paola Michelle Que seguramente Será una gran escaramucera Jaime Castruita Padilla Presidente de la Federación Mexicana de Charrería Y todo su consejo directivo nacional Así como la familia Alaniz González Lamentamos profundamente El fallecimiento De Don Javier Maicot Villegas Gran promotor de la charrería Nos unimos a la pena Que embarga A toda su familia En especial A nuestros amigos Fortunato Y Agustín Maicot Una vez más Se nos acabó el tiempo Pero la próxima semana Les presentaremos Lo mejor del tradicional Torneo Revolución Marín 2009 Así como el inicio De la segunda Copa Regia Millonaria También celebrada En el funcional lienzo Del Estado de Nuevo León Casa de los Charros De Cuauhtémoc Así que acompáñenos Para corroborar Que en el 2010 La charrería Se ve mejor Desde la mirandilla Esta es la fiesta charra Orgullo de mi tierra A donde quiera Que vaya a llevar En mi corazón Que ser charro Es ser mexicano Y como México No hay dos Y esto es La incógnita A su hierro Rico Y ahora sí Vámonos Vámonos Me voy Vámonos 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 Gracias por ver el video. 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 Finca La Nopalera, el lugar de tus sueños. San Nicolás de Comatlán cuenta con excelente clima para tus reuniones. Las puedes hacer al aire libre o bajo una carpa. Lo importante es que nos digas cuál es tu sueño y nosotros lo hacemos realidad. 4,500 metros para tu diversión familiar o de amistades, de trabajo o de esparcimiento. No importa el motivo, aquí haremos de tu necesidad un sueño hecho realidad. Si tu evento queda como esperas en la finca de tus sueños, finca La Nopalera, ya llegó a disfrutar. Máquina 501